No tenemos medios, pero Snap nos salva el culo Por llevar mis retros, solo me llaman chulo Expandir el rap en el podio el número uno Hoodie de cuatro tallas más, para saltar el muro Desde que empecé no pude parar de romper Ahora estamos fuera llegando al otro nivel Con un cacho nuevo no hay nada que perder Pongo un beat de trap que lo reviento también No puedes hacer nada cuando cojo un nuevo ritmo Haciéndolo imposible para que se vea el hip hop Con la misma base pero sonado distinto Veo unas zapas nuevas y se me ciende el instinto Puedo fluir relajao, pero me sigue saliendo bien crema Tirando de chill, medio de free Siguen saliendo temones y temas Pacto de fiat en las zapas, ah, volando al raso Nosotras las hiber, vosotras las goma No os hago ni caso Y eso es lo que toca, y eso es lo que hay Si te miro hacia la boca, every part in great height Antes me limitaba a mirar en el snipes Ahora me llevo todo así que no se lo que hablan Llegando justo al concurso, pero tranquilo con mi nivel Ponme de fondo en tu vida, vacilas de ritmo All day Andando como Brown, cantando como Timberray Con un flow pesado como Jay-Z, el Tote o el puto Drake